Bienvenidos y bienvenidas a la sesión de formación y desarrollo, alianzas estratégicas y marketing con causa. Para llevar a cabo nuestra actividad les pedimos por favor mantengan sus micrófonos apagados y consideren su ambiente al encender sus cámaras. La sesión está siendo grabada por lo que les pedimos que si tienen algún inconveniente con aparecer en ella nos indiquen por medio del chat para llevar a cabo la edición correspondiente. Por favor no olviden colocar su nombre completo por medio del chat ya que de esta forma registramos su asistencia. Agradecemos la presencia de la licenciada Fernanda Velázquez, intérprete de lengua de señas mexicana y le doy la bienvenida a la maestra Noren Sástiga, jefa del Departamento de Desarrollo y Capacitación. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Me da muchísimo gusto saludarles esta mañana. Para mí un gusto darles la bienvenida a este evento, a este primer evento de capacitación en esta semana que se llama Alianzas Estratégicas y Marketing con Causa. Aldo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación para que nos compartas un poquito de tu conocimiento y de toda tu experiencia en estos temas tan relevantes para las instituciones de asistencia privada. Y bueno, a nombre de la licenciada Arlette Ruiz Mendoza, directora de programas asistenciales, vamos a dar inicio con este evento de capacitación. No sin antes platicarles un poquito de la trayectoria de nuestro ponente del día de hoy. Aldo Farrujia Gutiérrez es emprendedor con propósito, automotivado y productivo, enfocado en el impacto social y el valor compartido. Más de ocho años de experiencia en consultoría de ventas. Apasionado por el marketing en las relaciones públicas, negociador, innovador, creativo y siempre buscando mejorar. En 2017 nace Comunal. Esta organización nace justamente por la necesidad de apoyar a los grupos más vulnerables de México y de generar conciencia social de modo que las personas encuentren los valores humanos a través del altruismo. Se va expendiendo el proyecto, dando entonces lugar a lo que es hoy la Fundación Comunal. Aldo ha estudiado en la Universidad Iberoamericana, en el ITAM y también en la Universidad de Cambridge. Podríamos platicarles muchísimo sobre la trayectoria de Aldo, pero yo preferiría, Aldo, la verdad, dejarte los micrófonos para que tú ya puedas empezar con esta actividad de capacitación y pues no quitarte estos minutos que son muy valiosos. Y pues bueno, sin más, bienvenidos a todos y vamos a dar inicio con esta actividad. Saludos. Gracias. Muchísimas gracias. Pues gracias a todos primero por compartir lo más valioso que es el tiempo. Espero poderles dejar algo muy valioso en esta sesión y sobre todo gracias también por la invitación y por confiar en esta pequeña capacitación que les vamos a dar. Espero que saquen mucho provecho de ella. Veo aquí el nombre de muchas organizaciones con las que trabajo, hemos trabajado, ubico y pues bueno, para mí es un gusto poder estar aquí nuevamente con ustedes. El día de hoy les voy a compartir pues lo que es mi experiencia. Yo estudié marketing, como bien dijo, en la Universidad Iberoamericana. Espéreme que no estoy pudiendo presentar, pero aquí ya lo estoy resolviendo. Y de ahí trabajé muchos años en la Azteca, en la parte comercial, en la parte de ventas. Y ahí fue donde decidí pues cambiar este camino hacia generar un bien y pues dedicar mi vida hacia los demás, hacia estos grupos vulnerables, hacia tantas organizaciones y causas que pues he tenido el privilegio de trabajar con más de 60 organizaciones de todo tipo, desde personas con discapacidad intelectual, personas con discapacidad física, con ceguera y baja visión, con cáncer de mama, niños con cáncer. Muchas, muchas organizaciones que pues me han dado algo que no puedo explicar, que simplemente la retribución que te da la empatía y el ayudar a los demás, pues creo que todos los que estamos presentes aquí lo sabemos y lo conocemos. Pero más allá de eso, pues lo que yo les quiero dejar y compartir es pues cómo debemos de hacer el marketing, cómo posicionarnos y cómo darnos a conocer en este sector que es tan complicado en México, que tristemente la participación social en México es difícil de emplear, de generar valor y que luego muchas veces pues no nos damos nosotros el mismo valor que las empresas o que el mercado tradicional y que es importante que valoremos todo nuestro trabajo porque lo que hacen todos ustedes de verdad es lo que está cambiando y compartiendo más en el mundo, ¿no? Estoy tratando de cambiar, espéreme un segundo, aquí estoy. Bueno, pues mientras tanto voy a aprovechar estos minutos en los que Aldo entra, bueno, sale y vuelve a entrar para comentarles que mi directora les mandó a sus patronos una invitación para ver si ellos, dada su agenda, nos pudieran hacer un espacio, vamos a tener un ciclo de conferencias justamente dedicadas o dirigidas a los miembros del patronato. Son cuatro conferencias, van a ser cada ocho días empezando con este viernes. Entonces estas conferencias ya están dadas de alta en el sistema de capacitación que ustedes ya bien conocen. Entonces sí les invitaríamos a que las revisaran. Yo creo que vale mucho la pena. Son destacados, dos destacados despachos de abogados y bueno, especialistas en el tema de órgano de gobierno. Entonces lo dejo en su escritorio para que puedan, por favor, revisar la oferta. Y cualquier duda, pues quedamos a sus órdenes en este departamento, ya sea con Jorge Adán Paredes o con Ruth García o con su servidora. Muchas gracias. Una disculpa, ya estoy aquí de vuelta. Ya ven mi pantalla, ¿cierto? Ya, Aldo, gracias. Perfecto. Pues bueno, el nombre de esta ponencia es Alianzas Estratégicas y Marketing con Causa. Como les platicaba hace rato, yo estudié mercadotecnia y me di cuenta que la mercadotecnia es una herramienta poderosísima para cambiar estilos de vida de las personas, para generar valor y para usarlos por una buena causa y un buen fin. Entonces, para mí la mercadotecnia es parte crucial en este cambio que debemos de empezar a vivir en nuestro México, que muchas veces tristemente somos muy reactivos y la participación social, estoy seguro que todos, pues, tendrán esa incertidumbre de por qué la gente no ayuda, por qué no apoya o por qué nos cuesta tanto trabajo luego como organizaciones tener este valor y que tengamos estas alianzas que nos generen valor hacia nuestras organizaciones. Entonces, lo que veremos hoy es una definición básica de lo que es el marketing, algunas otras definiciones, cómo ha ido evolucionando el marketing a través de los años, qué significa el marketing social, cuál es la diferencia con el marketing con causa, otra herramienta muy importante que a mí me gusta mucho que es el inbound marketing, que les voy a enseñar igual qué es lo que es, de ahí platicarles un poco de lo que es comunal, porque creo que también podemos hacer muchas alianzas en ese sentido y, pues, bueno, algo que son las alianzas estratégicas, que es lo que nosotros hacemos en nuestro día a día, todo el tiempo a través de comunal. El marketing, pues, bueno, en la definición, hay muchas definiciones en ese sentido, pero es la ciencia y el arte de explorar, crear, entregar valor y satisfacer necesidades de un mercado objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos un mercado al cual nos queremos enfocar y de ahí es cómo generamos valor para lograr tener ahí una alianza con el marketing y que identifique alguna necesidad y algún deseo. Obviamente, esto nos estamos enfocando en el marketing como definición en un sector, digamos, tradicional, pero bueno, esto lo vamos a ir llevando hacia las organizaciones. Lo que define el marketing, pues, es el mercado al cual queremos identificarnos, ¿no? No podemos atacar todos los sectores y tenemos que segmentarlos dependiendo del potencial, ya sea de nuestro producto o servicio que ofrecemos o, en este caso, evidentemente, de nuestras organizaciones. Entonces, es importante ahí tener bien segmentado esa palabra porque, si bien muchos han visto más temas de marketing, tenemos que ver que el marketing empezó centrado en una empresa. Empezó con las famosas cuatro P's, que era el precio, el producto, la promoción y la plaza. El precio, pues, cómo defines, evidentemente, el costo que a ti te genera tu servicio, tu producto. El producto, qué es lo que estoy vendiendo, qué es lo que estoy ofertando. La promoción es dónde la doy a conocer y la plaza es, pues, bueno, prácticamente, como bien empezó el marketing, pues, era más en un aspecto físico. Ahorita todo está transformándose hacia el tema digital, que ahorita también lo vamos a platicar, pero, bueno, hay un avance en ese sentido, que son las cuatro C's, que es el costo, el cliente, la comunicación y la conveniencia, que esto es mucho más ya centrado al cliente, ¿no? Como bien dicen, sin los clientes, pues, no somos nada. Entonces, siempre el cliente tiene la razón y ya nos tenemos que enfocar mucho más en el cliente que en la empresa per se. El marketing ha ido evolucionando. Este, Billy Kotler, que es prácticamente el padre, la de Mercadotecnia, él hablaba siempre de un marketing, digamos, 1.0, que es el tipo de marketing que la mayoría de las empresas busca hacer, que es sobre simplemente hacer publicidad, cómo contar una historia, anuncios, ofreciendo nuestro servicio o nuestro producto para que la gente, pues, lo compre y de ahí se genere una relación entre la marca y la persona o el consumidor. De ahí se empieza a cambiar y evolucionar este marketing hacia el marketing 2.0, que ya está mucho más enfocado en conocer a nuestros clientes, en sus hábitos, cómo están consumiendo, porque, pues, bueno, nos hemos dado cuenta que la data y todo lo que nos brinda mayor información sobre nuestros consumidores, pues, es de donde más puedo ofrecerles valor. Entonces, empiezan estas promesas del marketing en ese sentido y analizan, pues, sobre todo, cuál es mi audiencia, dónde está mi audiencia, en qué medios los voy a contactar, ya sea en tele, en radio, en publicidad, se llama Out of Home, pero es toda la publicidad de tele, toda la publicidad que vemos en la calle, espectaculares. Entonces, ¿dónde está cautiva esa audiencia y cómo estoy llegando hacia ella? De ahí empieza a transformarse y empieza el marketing 3.0, que es ya simplemente buscar hacer un lugar mejor, no solamente vender un producto, sino vender, pues, una solución y vender que ya estamos haciendo cosas positivas por el mundo, ¿no? Creo que esto entra también en un tema, pues, de responsabilidad social, en donde las marcas se dieron cuenta que estaban haciendo un daño por simplemente existir. Y ahí hay un caso muy curioso que fue en los 80s, en los 60s, perdón, en el río de Chicago, una de las marcas que estaba ahí de las empresas manufactureras estaba haciendo mucha contaminación en el río y, pues, el consumidor ya estaba buscando la comunidad, diciéndole, oye, pues, es que no vengas aquí a simplemente contaminar, ¿no? Entonces, ahí empieza también a empezar la parte de la responsabilidad social, que creo que es muy importante que siempre lo tengamos presente, porque, bueno, es a lo que nosotros también nos dedicamos y creo que ahí hay un potencial enorme. Entonces, bueno, en ese estado las empresas empiezan a enseñar más bien el producto, el servicio y el valor que generan ya más hacia la comunidad y ahí es donde empieza a transformarse esta parte de la mercadotecnia. Y, pues, bueno, el 4.0, que es toda esta revolución digital, ¿no? Que si bien la pandemia nos tomó desprevenidos a muchos y que muchas organizaciones incluso, pues, no sabían cómo hacer marketing digital, no sabían cómo están en redes sociales, pues, toda esta transformación de las redes sociales es donde ahora ya está más cautivo a las personas. Incluso antes se decía, y cuando yo trabajaba en TV Azteca, que me empezó a tocar esta transformación digital, se decía de la primera pantalla, ¿no? Que la tele es la primera pantalla, el celular es la segunda pantalla y yo creo que ya ha cambiado ese hábito de consumo, que la gente está más metida en su celular y solamente está buscando ver la tele como un distractor, pero donde están metidos es en la parte digital. Entonces, es muy importante también ver qué estamos haciendo nosotros en esa parte digital, cómo nos estamos comunicando y cómo estamos logrando, pues, sí, un posicionamiento en ese sentido. Otras definiciones que creo que es importante que mencionemos es la parte del insight. Insight es esta percepción o lo que el público desea, es tener esta data para saber qué está deseando mi público. Si mi público es un mercado de millennials, centellas, pues, bueno, ya estamos viendo que la percepción de ellos es diferente a la mía, bueno, yo tengo 35 años, pero bueno, es diferente a la mía, es diferente a la de mis papás, a los boomers. Entonces, dependiendo también cómo se esté evolucionando en el mercado, pues, cómo está esa percepción y cómo está ese insight. El mercado objetivo, el target, como les decía, a quién nos queremos dirigir, a quién queremos dirigir el mensaje, también esa parte es importante porque no podemos dirigir el mismo mensaje en todos los canales de comunicación. No es lo mismo un spot en tele que un spot o un anuncio en digital. Entonces, es importante cuidar toda esa parte. La segmentación, como les decía, es esa parte donde encontramos al target. Muchas veces, pues, creo que como organizaciones no sabemos segmentar de la mejor manera y creemos que simplemente teniendo Facebook ya se hace. Y no, la segmentación es muy importante saber cómo la vamos haciendo porque cada vez hay medios más tradicionales, hay medios más pequeños, hay medios más complicados, pero, pues, la parte digital nos ayuda a segmentar muy bien esta parte en donde encontramos a nuestro target. Y el posicionamiento, el que nos conozcan, el cómo generamos un posicionamiento que la gente ubica y identifica en nuestras organizaciones. Pues, en México hay más de 9000 donatarias autorizadas de todo tipo. Entonces, queramos o no, tenemos que hacer diferentes estrategias de mercadotecnia para que la gente entienda a qué es a lo que nos dedicamos, el valor extra que ofrecemos y, pues, que también vean ese diferenciador que hay entre mi organización y las demás. La parte del branding, el diseño, la imagen, el logo, la marca, los colores, cómo estamos utilizando todo esto, pues, para que también la gente ayude en el posicionamiento. El benchmark, que es compararnos contra el líder, ¿no? Muchas veces en las organizaciones, pues, no nos comparamos y no hacemos estos benchmarks, pero es muy importante y nos da mucho valor el que conozcamos qué están haciendo los demás. Oye, estoy viendo que, no voy a dar nombres, pero que X organización está haciendo esta campaña, que hizo esta alianza, que está haciendo de esta manera sus fotos, sus redes sociales. Pues, bueno, hago esta comparación con el líder. Aprendemos de él y, en cierto mundo, veamos cómo copiarlo. El call to action, siempre es importante invitar a la acción, más como organizaciones. Pero aquí sí quiero ser muy específico. Muchas veces he detectado y he visto que todo el tiempo estamos dona, dona, dona. Y la gente, la verdad, es que ya está, en cierto mundo, saturada. Yo lo veo en el mercado mexicano, pues, por todos lados nos están pidiendo, ¿no? Si nos piden las personas que sales a la calle y que se te acercan en chaleco y que te dicen que si te pueden robar unos minutos, la gente se siente invadida, agarra su celular, se hace güey, se voltea, se va. Llegas al Oxxo, dóname para ellos. Llegas al banco, quieres sacar dinero, dame para ellos. Más todas las personas que hay en situación de calle, más todo esto. Entonces, el mexicano está sobresaturado. Y aquí es donde tenemos que ser mucho más originales, mucho más creativos, por decirlo así, mucho más innovadores en la parte de cómo invitamos a la acción. Cómo logramos que la gente, no estemos buscando convencerla, sino inspirarla. Y esto creo que sea muy claro en este momento que vamos a estar platicando, de cómo logramos inspirarlos y no convencerlos. Hay que tener bien específicos también los objetivos, que sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes y en tiempo. Y hoy estamos viviendo algo que se llama Human Centric, que es cómo nos centramos en esa parte humana. ¿Quién está detrás de las organizaciones? ¿Cómo me presento yo como el patronato, como la persona detrás, como el Spoke Person? Porque la gente ya confía mucho más en las personas. Ya no es nada más el pensar en la organización como tal, sino pensar en la organización y ver quiénes son las personas detrás, porque eso genera, pues, mucho más acercamiento con las personas, ¿no? Mucho más esa parte de, como bien lo dice la palabra, humanizar y centrarnos en las personas. Ahora bien, el marketing social. El marketing social es el que busca transformar hábitos de pensamientos, actitudes y comportamientos sociales. Y es diferente al marketing con causa. Ahorita vamos a ver unos ejemplos, pero el marketing con causa es ese vínculo que hay entre las empresas y una causa social. Oye, yo soy de esta marca Audi y quiero generar un impacto positivo en la huella de carbono de mis coches o quiero compensar la huella de carbono. Pues, bueno, ¿con quién hago esta alianza? Pues, bueno, hago una alianza tal vez con Pro Natura. Y en ese sentido, pues, trabaja la marca con la organización para generar un valor y un bien en ese sentido. Y el email marketing es cómo captamos la atención de las personas generando experiencias valiosas hechas a la medida. ¿A qué me refiero? Es esta parte que bien les hablaba hace un momento de inspirar. ¿Cómo inspiro con el mensaje, con todo lo que hago para que la gente no la tenga que convencer, sino que ellos ya mismos quieran pertenecer y ser parte de la solución que yo estoy brindando como una organización? Entonces, bueno, regresando a esta parte de los ejemplos, el marketing social es esto, ¿no? La campaña puede ser una campaña contra el racismo. Simplemente se habla de el racismo en general, se habla de todo lo que hay detrás del racismo y, pues, buscar cambiar esa percepción de las personas. Temas de prevención, no tomes y manejes, temas estos, como les decimos, de cambiar un hábito. Como vemos aquí, está de WWF, de la deforestación. Aquí vemos, pues, es un mensaje muy fuerte, ¿no? Los pulmones de una selva, pues, están viendo dañados y estamos viviendo toda esta parte del cambio climático. Igual esta parte con Coca-Cola, de cómo estamos acabando con los animales. Entonces, es muy importante ver esa parte. Yo aquí les voy a poner un poco de ejemplos de los que nosotros hemos hecho a lo largo de estos cinco años en comunal para que vean un poquito y puedan tener el ejemplo más claro de este tipo de campañas que luego hacemos en este sentido. No soy un angelito. Soy un actor. He gané un aliére. He actuado desde que tengo ocho años. El aliére me lo llevé para la película El Alien y Yo. Algo que también me encanta es entrevistar a los famosos. Mi frase favorita es, para tener éxito, lo primero, es creer que podemos hacer. No. Esta es de la misma campaña. Ahorita les platico de esta campaña puntualmente. No soy una hita. Soy la de las tres. Soy mi hijo. No. Esta campaña la hicimos porque nos buscó una organización. Bueno, es un emprendimiento social. Todavía no son una organización ellos. También les voy a explicar esa parte. Creo que el emprendimiento social está creciendo mucho porque ahora el emprendimiento social a lo que se refiere es a cómo es un modelo de negocio rentable sin que viva nada más de donativos. Entonces, el emprendimiento social, su fin es ayudar como el de cualquier organización, pero generar utilidades y operar como una empresa. Que esto también ha facilitado y creo que hay muchas organizaciones que están buscando llegar a esos niveles y a ese cambio en sí. Sí, porque luego es mucho más fácil de operar. O simplemente tener también las dos partes, ¿no? Que hay una razón social. Como no hay una razón social que avale el emprendimiento social, pues hay que tener luego estas dos razones sociales, tanto ACES, monetarias autorizadas, o alguna empresa para jugar con ambas régimenes. Que ya está buscando cambiarse, pero bueno, esa es la parte. La campaña de No soy un angelito sale porque un amigo mío tuvo un hijo con síndrome de Down y él me platicaba que suavemente sentía raro que todo el mundo le preguntara, ay, qué lindo tu hijo, es un angelito, simplemente porque ya estamos hechos a la idea o simplemente estamos con el falso prejuicio en ese sentido de cómo referirnos a esta condición del síndrome de Down. Tristemente, como decía, en México, muchas veces no tenemos el contacto cercano con grupos vulnerables, que creo que ese es uno de los problemas más graves en cuestión de la participación social en México, y no sabemos cómo tratar a las personas con alguna condición. Entonces, siempre es lo más fácil, buscan de la manera con lástima o generando esa parte que para ellos es como si fuera empatía, pero a mi amigo le causaba mucho conflicto que siempre le dijeran eso. Y mis amigos decían, no, no es un angelito, es un niño normal, sí tiene una condición de síndrome de Down, pero no es el angelito porque él puede tener sueños, él tiene diferentes motivaciones y es una persona que quiere salir adelante. Entonces, en esa campaña logramos juntar a cuatro actores. Paco de la Fuente, él es el primer actor con síndrome de Down que gana un Ariel. Alan Telles, como vieron, pues él es un artista que ha hecho muchas colaboraciones con diferentes marcas, con diferentes causas. Estaba Jaroslavi, que ella fue de Special Olympics, ella ha ganado medallas en ese sentido. Y Emilia de la Fuente, que también es un niño actor que ha ganado muchos premios y todo esto. Y la idea siempre es visibilizar esa parte, cambiar esa perspectiva, cambiar ese comportamiento social hacia la lástima o hacia ese sentido de decir, ay, es un angelito, porque no lo son. Son personas, son chavos que tienen sueños, que tienen aspiraciones y que merecen más que ser encasillados simplemente por soy un angelito. El marketing con causa, y me gusta poner el ejemplo de Danone y la parte que se hizo muy grande con la casa de la amistad, pues fue un caso de éxito ya hace muchos años que creció muchísimo. Pero como les decía, el marketing con causa es tener esa alianza entre las organizaciones y las empresas. Aquí les pongo diversos ejemplos, pero pues creo que es muy importante y aquí hay un valor enorme, porque luego como organizaciones estamos buscando que la gente a pie nos done, que nos apoye y es bien complicado. Yo les podría, de hecho, hacer esa pregunta y si quieren al final lo platicamos, de sus ingresos. ¿Cuántas personas en verdad son personas físicas? La verdad es que es bien complicado y es esa parte de la participación social en México que creo que hay un mercado ahí muy grande por mejorar, por informar, por crecer, pero pues las empresas hoy en día son quienes pueden hacer este cambio y como les decía, con la responsabilidad social empresarial, cada vez más las empresas quieren hacer este tipo de alianzas y generar y enseñar este valor a través de sus marcas y de sus buenas acciones en cierto punto. Entonces, les voy a enseñar un par de ejemplos más en ese sentido para que vean qué fue. Esta campaña la hicimos el año pasado, es una campaña con una marca de ropa que se llama Shane, que es una marca, se pronuncia Shane, es una marca china que creció muchísimo en pandemia porque ellos no tienen lugares físicos, prácticamente todo lo que hacen es vender en línea, pues seguro les ha salido publicidad de ellos en línea, todo el tiempo están haciendo publicidad en ese sentido en redes sociales y ellos nos buscaron para generar una alianza que hicimos con la MANC y que apoyamos pues a muchos niños con cáncer en ese sentido, hicimos una campaña pues con diferentes cosas, llevamos a los niños a Kidsania, llevamos a diferentes niños al Acuario en Bursa, tuvimos una fiesta de Halloween, hicimos una posada, hicimos talleres de desarrollo personal, hicimos varias acciones y actividades más allá de solamente brindarles un donativo, ¿no? Porque creo que muchas veces las empresas simplemente se quieren poner la medalla de si voy a entregar un donativo, que está muy bien, qué bueno que lo hagan, pero pues también cómo se involucran y cómo buscan generar más valor, ¿no? Entonces, pues bueno, este es un claro ejemplo del marketing con causa. y el ver las cosas desde el lado bueno siempre nos va a hacer sentir más felices, más alegres, entonces es muy importante que nuestra mente se enfoque en ver siempre lo bueno. Y la idea es hacer una dinámica a través de un juego muy divertido que se llama Fall Guys. Es una palabra que voy a hacer felicitar. Muy feliz. Y es eso, ¿no? Buscar brindar estas oportunidades a estos grupos y apoyarlos de otra manera, ¿no? No solamente con un donativo, sino ver cómo se involucra más la marca este año vamos a hacer otra campaña fuerte con ellos que apoyará a Manc. Ahora haremos también cosas con Doctor Sonrisas, con Mundo Imagina y con Fugami Sima en Cáncer de Marma. Entonces, pues bueno, es algo bueno que vemos que las empresas se estén mejorando, se estén buscando cada vez hacerlo más. Y esta es otra campaña que hicimos igual el año pasado que este nos busca hacer más un programa que solamente una campaña. Todo lo que buscamos más de las campañas es que se conviertan en programas que sean acciones recurrentes. Y este fue un tema con Audi, como les platicaba. Lo que buscamos es buscar ese propósito, que las empresas entiendan ese propósito a través de los objetivos de desarrollo sostenible y de ahí decir ok, tú Audi tal vez no vas a ayudar a personas en situación de calle pero vas a ayudar a temas de medio ambiente. ¿Por qué? Pues porque tu core de negocio es mucho más fácil y se da de una manera más natural que busques alinearte hacia esas problemáticas. Creo que eso es importante, ver cómo nos alineamos a esos ODS y de ahí generar este propósito y de ahí ir generando este tipo de proyectos. Entonces, este proyecto lo hicimos con Pronatura para que la gente compense su huella de carbono y ahorita les platico un poquito más de él. Todos tenemos una visión en la vida. La mía como arquitecto es dejar una huella positiva en el mundo. Y al igual que a ti, me gusta disfrutar de las creaciones de otros que como yo buscan dejar su huella. Pero la única huella que debemos evitar es la de emisiones de carbono ya que incrementa el calentamiento global. Es por ello que Audi ha desarrollado Audi Go Green con la cual se podrán medir y neutralizar las emisiones de carbono. ¿Cómo? Adquiriendo bonos de carbono al alcance del clínico. Gracias a la alianza de Audi Comunal y con Natura y Cico podemos destinar nuestros bonos de emisiones de carbono a la conservación de nuestros bosques. Dejemos de al mundo nuestra mejor huella. Porque aquí me sale echa nada más le cambié de 10. Audi o varias empresas buscan neutralizar su huella. De hecho, ya va a ser un mandato prácticamente por ley que las empresas que generen tantas emisiones las tengan que reportar y las empresas que generen todavía más emisiones tengan que compensarlas. Entonces, entran en este mercado de bonos de carbono que con esta campaña nos dimos cuenta que mucha gente ni siquiera las conoce. Y esto pasa con muchísimas causas y por eso siempre lo repito, con el posicionamiento. Muchas personas, nosotros que estamos en este sentido, pensamos que conocen las problemáticas, pero la verdad es que no, la gente está ensimismada, no conoce las causas, no conoce las organizaciones. Yo les podría decir que hiciéramos hasta un ejercicio de a 5 o 10 conocidos preguntarles cuántas organizaciones conoce, te van a poder nombrar muy pocas y si te nombran va a ser tal vez Cruz Roja o va a ser el Teletón o van a ser organizaciones muy grandes que es un tema pues bien complicado, ¿no? Entonces, la gente nos dimos cuenta que ni siquiera conocían los bonos de carbono. Entonces, yo le decía a la gente ayúdanos a compensar tu huella y era como de pues ¿qué es eso? ¿no? ¿y por qué? Y como es algo intangible pues luego es muy complicado. La verdad fue muy complicado. Ahí quien tiene pues el mando es Audi, ¿no? Que él dice bueno, yo voy a compensar tantas emisiones, cada que compres un coche Audi, cada que hagas un servicio, cada que hagas algo, pues ya va a ir implícito el que estés compensando tu huella. Y la verdad es que no es caro. O sea, una tonelada tal vez cuesta 300 pesos y una persona tal vez común y corriente que tenga su propio auto genere no sé 3, 4 toneladas al año. Entonces brindarle esta oportunidad para que la gente también sea parte de la solución es muy importante para nosotros y es parte del fin de todas estas campañas de marketing, ¿no? Si quieren ahorita hacemos un pequeño corte para preguntas y comentarios y nos seguimos pero bueno, les puedo platicar ahora del inbound marketing. Inbound marketing como bien les decía es la forma de atraer no buscar convencer es la forma de inspirar para mí es una de las organizaciones que más ha hecho en cuestión de comunicación y que mejor lo hace que se llama Charity Water no sé si la conozcan Charity Water es una organización en Estados Unidos que ya lleva como 15 años operando y ellos lo que hacen es darle acceso a agua potable a personas principalmente en África empezó una persona que se llama Scott Harrison pero lo que ellos hacen es muy interesante es muy bonito y han logrado hasta hacer un modelo diferente digo un modelo bien complicado porque ellos prácticamente donan el 100% de los ingresos o sea ese ha sido un diferenciador que a ellos les ha funcionado y todo el tema de overhead de otros gastos lo consiguen por la parte entonces hacen doble labor pero creo que también es interesante sobre la parte que nos corresponde a las organizaciones de ser transparentes para que la gente también conozca o sea si nos corresponde también pues que entiendan que la gente que estamos detrás pues debe ser gente profesional debe ser gente que tenga buenos sueldos debe ser gente pues que estemos más institucionalizados como organizaciones y no solamente nos estén dando lo que les sobra y aquí creo que también es importante la tarea de las organizaciones en dar ese sentido ese pues darse a querer darse a desear decir ok ¿quieres participar conmigo? pues bueno yo necesito esto y no que nos den lo que ellos creen y eso lo veo con las empresas muchas veces las empresas todos llegan a diciembre quieren donar a las casas o hogares te acercas con las casas o hogares y le dices oye ¿qué es lo que necesitas? pues yo necesito huevos o necesito comida pero pues ellos ya dieron por hecho que necesitabas juguetes y te llevan juguetes y así creo que pasa en todo contexto en todas las organizaciones entonces por eso es importante dar a conocer las necesidades y sobre eso puntualmente ir creciendo la relación con las empresas y lo que busca justamente el inbound marketing es lo que les digo es el atraer ¿no? me comunicas de una manera tal tan transparente tan bonita tan atractiva pues que yo lo único que quiero es también ser parte de esa organización y adjudar a esa organización entonces ellos tienen diferentes programas diferentes cuestiones que les digo un diferenciador muy grande para ellos es este modelo de donar el 100% de sus ganancias pero bueno yo les quería enseñar cómo lo comunican cómo lo hacen a través de Instagram a través de Facebook tienen un newsletter entonces todos estos puntos de contacto pues siempre te están dando a conocer qué están haciendo para mí es muy importante que la labor que luego hacen las organizaciones que es el buscar bajar recursos que sea el mismo labor que hacen para dar a conocer todos los proyectos y todo el impacto que están generando de esa manera vamos a lograr tener mayor confianza con las personas con las audiencias y de esa manera vamos a ir pudiendo cambiar esa poca participación social que hay en México entonces para mí es muy importante que si ustedes que están detrás de las organizaciones siempre estemos buscando tal cual como buscamos bajar recursos pues buscar que los que ya nos dan conozcan perfectamente lo que estamos haciendo en ese sentido a través de redes sociales a través de newsletters a través de nuestro sitio web muchas veces pues pensamos que ya por el reporte anual que subimos a nuestras páginas pues ya la gente lo va a dar a conocer y no hay que hacer mayores esfuerzos hay que hay un tema también que es la frecuencia cada cuánto o cómo estamos impactando a nuestra audiencia tal vez si lo impactamos una vez pues no vamos a lograr nada pero tal vez si lo impactamos tres veces ya se pone a pensar en darnos en donarnos y en apoyarnos entonces pues también es esa parte de buscar alianzas Charity Water hace unas alianzas increíbles con fotógrafos que generan un contenido padre positivo creo que también esa es otra tenemos ya que cambiar ese mensaje un poquito de lástima de pena de culpa a cambiar un tema y un mensaje motivacional que inspire que busque que la gente pues diga claro que quiero ser parte y formar parte de esa empresa ¿quieren que hagamos un pequeño break con dudas y preguntas y ahorita ya nos metemos de lleno a comunal o como quieren que lo hagamos hasta el final ¿cómo se van sintiendo? hasta el momento llevamos solo una pregunta en el chat no sé si quieras y mejor al final claro que sí aquí les parece al final leemos las preguntas que vayan colocando en el chat perfecto ok pues bueno entonces me sigo como bien les platicaba y un poquito ya metiéndonos a lo que nosotros hacemos que les digo nos enfocamos en el objetivo de desarrollo sostenible número 17 que es generar alianzas para generar valor hacia todas estas organizaciones pues que hacen tanto bien y que son pues las que están haciendo un primer impacto ¿no? entonces pues de todas las problemáticas de los objetivos de desarrollo sostenible nosotros buscamos que se posicionen que se generen más apoyos porque pues de nada me sirve que haya tres personas tratando de cambiar el mundo porque pues este mundo es de todos y todos tenemos que empezar a cambiar de alguna u otra manera el impacto que generamos entonces comunal significa comunidad altruista y justamente surge de esa necesidad que yo veo les platicaba que yo trabajaba en Tebe Azteca pues un ambiente muy banal un ambiente que solo busca consumismo que solo busca el tener un tema económico que el éxito pues está en los recursos materiales y que tristemente luego no nos inculcan la parte de retribución de apoyar de solidaridad de caridad a mí afortunadamente a mis papás sí me lo inculcaron pero creo que es algo que como bien les decía culturalmente en nuestro país no lo hacemos de manera recurrente lo hacemos de manera esporádica y lo hacemos de manera reactiva cuando hay un sismo ayudamos cuando hay una inundación pero se nos olvida en nuestro día a día se nos olvida y la verdad es que creo que tenemos que tener un estilo de vida mucho más altruista para ser un mejor país una mejor sociedad y que pues a todos nos implica generar un cambio radical porque pues el mundo no lo estamos acabando estamos terminando con el mundo de una manera increíble desmedida y que creo que todos tenemos una responsabilidad para que eso no pase entonces ahí es cuando empecé con esta inquietud de hacer comunal en 2014 empieza la idea y en ese momento empieza pues como un powerpoint como una idea ahí yo estaba pensando cómo hacer una red una plataforma en donde pudiéramos unir a las empresas con las organizaciones y en 2017 que salgo de Azteca justamente me empiezo a meter al tema de responsabilidad social a entender a visitar organizaciones yo iba me plantaba me sentaba con todas las organizaciones que pudiera haber tenido un contacto en ese momento y entender sus necesidades y ahí lanzamos nosotros nuestra plataforma de crowdfunding una plataforma en donde pues seguro han oído de Donadora o de Kickstarter o de GoFundMe que seguramente muchos han participado en este tipo de campañas que también es bien complicado jalar recursos de ahí y pues cuando yo empiezo este proyecto empiezo con una plataforma de crowdfunding en donde yo decía yo solamente yo voy a filtrar los proyectos ¿no? en cualquiera de las otras plataformas cualquiera puede subir sus proyectos pero pues no te da la certeza de verdad que la ayuda llegue a donde te están diciendo que llegue entonces yo buscaba un tema de confianza entonces para mí era brindarle confianza a las personas que estuvieran ayudando proyectos en específico de diferentes organizaciones y que diéramos a conocer los resultados entonces por ejemplo teníamos proyectos de 100 mil pesos para 10 prótesis de cáncer de mama ah bueno pues logramos 6 ahí está la foto ahí están los beneficiados ahí está esto ¿no? oye pues este queríamos juntar 20 mil pesos para una prótesis de pierna para Chuchito pues bueno cuéntame quién es Chuchito y luego enséñame cómo le estás donando la la prótesis y pues genera un poco de transparencia la verdad es que fue muy duro porque me di cuenta que ni mis cercanos ayudaban a ese grado o sea ni mis cercanos ayudaban y como a ustedes seguro les ha pasado y es frustrante ver que mucha gente no ayuda tuvimos que cambiar hacia un modelo de informarle a la gente cómo eran las organizaciones que estaban haciendo y empezamos a hacer diferentes servicios que en ese entonces los primeros que empezamos a ofrecer fueron voluntariados corporativos ¿por qué? porque para nosotros y para mí el ir a una fundación el platicar con los beneficiados el platicar con los directivos los patronos y todo esto pues me daba mucho valor me encantaba me enseñaba me aportaba mucho a mí como persona yo dije esto es lo que tengo que llevar a las empresas a generar valor a través de su voluntariado ¿por qué? porque luego tristemente las empresas lo único que hacen es oigan vamos a reforestar oigan vamos a hacer esto pero no te dan una explicación no te dan un contexto de por qué lo estamos haciendo con quién lo estamos haciendo y yo creo que eso es algo fundamental entender en dónde entra nuestro valor social y eso me di cuenta que tristemente la cultura del mexicano así es como nos las fomentan ¿qué pasa? estás en prepa estás en una edad difícil estás puberto y es cuando te empiezan a meter el servicio social entonces tú vas en cuarto de prepa y te dicen oye pues tienes que ir a esta casa hogar o tienes que ir a este asilo entonces qué flojera ¿qué me da esto? estás en una edad aparte muy difícil y no ves que tus cercanos tus papás tus primos tus tíos nadie cercano lo haga porque repito no es un tema cultural que tiene que cambiar y luego llegas a hacer tu servicio social en la universidad y es lo mismo estás buscando simplemente cómo no participar cómo darles un donativo a las organizaciones y cómo de ahí pues tú desentenderte que te firmen tus horas y listo y luego llegas a trabajar a un lugar y pasa lo mismo te mandan un mail vengan a reforestar y dices pues a mí que me va a dejar eso ¿no? entonces siempre ese pensamiento individualista es algo que creo que nos ha caracterizado tristemente que tenemos que cambiar y que hoy las generaciones nuevas las generaciones más jóvenes ya traen mucho ese sentido de ayudar de sumar y de pertenecer entonces bueno justo por esto les doy todo el contexto de lo que hacemos les voy a poner este video para que vean un poquito más de lo que hacemos en comunal como servicios como agencia como emprendimiento social la empatía mueve al mundo y la voluntad para ayudar se contagia comprendiendo la realidad ajena para forjar el bien común todos podemos ser agentes de cambio pero es momento de actuar en comunal desarrollamos ideas que aportan valor al mundo responsabilidad social empresarial marketing con causas experiencias altruistas programas de impacto social creación de contenido positivo y de valor embajadores y conferencistas marketing digital y redes sociales alianzas CPR más de 5 años ayudando a quienes más lo necesitan y esto apenas empieza súmate a comunal y ten la voluntad para ayudar pues bueno entonces como les decía México es de los últimos lugares en participación social tristemente esto lo saco de un reporte que se llama Charity Aid Foundation que ellos todos los años hacen un reporte de la participación social dependiendo los donativos el tiempo ayudar a un extraño y la verdad es que te das cuenta que en México más allá de los datos que puedan tener otras organizaciones pues platicar con tus cercanos con tus conocidos con el sector era lo que les decía tú te das cuenta que las personas físicas difícilmente están ayudando difícilmente están haciendo cosas es muy raro lo hacen de manera esporádica y que pues a través de las empresas y a través de estas personas pues nos corresponde a todos entonces somos muy individualistas no pensamos en el bien común todo el tiempo estamos pensando en nuestros beneficios no sabemos cómo ayudar creo que también es importante pues no nos lo han inculcado y no sabemos cómo hacerlo lo mismo de no conocer a las organizaciones y tristemente esa poca confianza y yo me acuerdo muy bien hace muchos años la parte del teletón lo pongo como ejemplo todo el mundo ayudábamos al teletón hasta que se hizo un falso rumor que decía no es una evasión fiscal no que es de Televisa que es de no sé qué y qué fue lo más fácil la gente dejaba de ayudar o repetía esa cosa repetía ese falso rumor en vez de cerciorarse de irse a parar un crit o de ir a platicar con beneficiados pero siempre lo más fácil va a ser no hacer nada tristemente entonces pues como sociedad sí nos corresponde repito inspirar a las personas en ese sentido como les decía nosotros hacemos todo este tipo de campañas de marketing con causa que ya vieron nosotros ofrecemos este servicio porque entendemos digámoslo así los dos mundos entendemos toda la parte de las organizaciones entendemos lo que buscan las organizaciones entendemos el lenguaje de las organizaciones y entendemos el lenguaje de las empresas entonces somos ese puente entre ambas para que se puedan entender se puedan complementar y como bien les digo no solamente los busquen como para ellos limpiar su imagen sino que sí busquen un valor que nosotros como organizaciones también nos pongamos pues nuestros moños por trabajar con empresas y que también podamos generar un valor en ese sentido tenemos esta parte de que lo que buscamos es cambiar a que solo sean campañas de marketing a que sean programas constantes este es un programa que hicimos el año pasado con el BIF el Banco Interamericano de Desarrollo con Reinserta y con otras organizaciones donde llevábamos huertos urbanos a comunidades marginadas comunidades muy pobres en donde les decíamos pues bueno hay que conocer sus hábitos hay que conocer lo que están haciendo hay que conocer lo que están consumiendo y nos dábamos cuenta que pues es gente muy necesitada que el darles un huerto les daba un cierto sentido de vida ellos poder plantar su comida plantar una ensalada diaria poder comer más sano la verdad fue un proyecto bien bonito y es lo que buscamos que sean programas que tengan mayor trazabilidad que tengan mayor impacto y que tengan una replicabilidad que todo el tiempo estén haciendo y buscando mejorar y generar más y es algo más natural las experiencias como bien les decía buscamos darle una experiencia tanto al beneficiado como al voluntario lo que buscamos es no solamente ya participó la empresa se pone la medalla y listo se toma la foto y adiós sino que haya esa parte humana que mejora la empatía creo que en estos tiempos también la empatía se está perdiendo por lo mismo que estamos en un mundo tan acelerado tan digital no nos damos el tiempo de platicar con las personas conocerlas y si no tenemos esa cercanía con tantos grupos vulnerables pues vivimos en un mundo en donde no vemos por los demás entonces desarrollamos este concepto que es el que te queda es una experiencia de vida y hacemos desde clases de cocina con chavos con discapacidad intelectual donde son actividades que pues tal vez son de manera esporádica pero ahí sí depende de la empresa nosotros lo que hacemos es le cobramos a la empresa la actividad la gestionamos lo hacemos con la organización lo trabajamos de la mano y listo y pues ojalá y pudiéramos hacer muchas más experiencias de estas la verdad es que esto nos ha abierto un panorama muy grande con las empresas las empresas han agradecido mucho que hagamos estas experiencias porque como les decimos es ese vínculo directo ese trato directo y es una actividad que harías tal vez con tus amigos con tus cercanos una actividad de integración entre las empresas entre los equipos en donde estás viendo tu jefe tu colaborador tu subordinado todos los colaboradores pues de una manera más humana entonces muchas veces como les decía tristemente no tenemos esa cercanía o esa persona con no sé alguna discapacidad que luego no sabes ni cómo tratarlo pero a través de estas actividades te das cuenta de sus capacidades que va mucho más allá que la condición que puedan tener esas personas y son actividades bien bonitas hemos llevado a niños con cáncer al papalote hemos llevado a niños con diferentes enfermedades igual a reino animal una de las actividades que a mí más me ha impactado vaya que he hecho varias ha sido llevar a niños que nacen y viven en la cárcel a reino animal entrar a la cárcel ver a la mamá yo no sé pues ella qué delito cometió si es inocente si no pero pues a mí me interesa el niño que es un niño de dos años a mí me tocó un niño que se llamaba Axel de dos años que nunca había salido de la cárcel que incluso yo le pregunto inocentemente a la mamá cuál era su animal favorito y me dice pues es que no conoce a los animales solo ha visto a los gatos que están aquí pero yo tener la responsabilidad de sacar al niño llevarlo a reino animal que conozca a los animales que conviviera con otros 50 niños que estuviera en ese sentido pues fue una actividad que me impactó mucho porque regresas y es dejarme en un contexto de yo no sé cuándo va a volver a salir este niño en qué condiciones pero pues bueno por lo menos ya le enseñamos algo del mundo exterior y creo que fue una actividad pues muy muy bonita en ese sentido hemos hecho muchas casas construido casas construido aulas reforestaciones clases de pintura y pues todo el tiempo estamos generando estas experiencias para las empresas y que sientan el voluntariado más allá de eso y que esto les pueda plantar y sembrar una semilla a todos los participantes para seguir ayudando y seguir aportando hemos tenido gran respuesta en ese sentido y pues creo que nos ha funcionado muy bien tenemos también un programa de embajadores y conferencistas para nosotros es muy importante llevar este mensaje de personas que están haciendo algo de agentes de cambio que están fortaleciendo diferentes organizaciones y el sector y que pues lo llevemos a las empresas que les dejen un mensaje que les dejen un pues sí algo más allá que trascienda en ese sentido entonces llevamos la representación de Arturo Iblas Allende llevamos la representación de Saskia llevamos diferentes alianzas con personas tal vez como Daniel Gómez de la Vega que es un excelente conferencista que tiene una organización que se llama Sorfeando Sonrisas que a través de programas deportivos acuáticos busca todo este tema de inclusión entonces hemos trabajado a lo largo de estos años con personas muy valiosas personas pues que están levantando la voz que están alzando la voz que están haciendo cosas positivas que pues también luego las marcas buscan tener ese sentido otro servicio que nosotros ofrecemos es la parte digital mi hermana que es mi socia trabajó bueno tuvo una agencia de marketing digital muchos años y cuando se empieza la pandemia entre 2019 y 2020 nos damos cuenta que como les decía esta transformación digital aceleró pues al mercado unos 5 años y pues quienes no estaban haciendo servicios digitales marketing digital redes sociales pues estaban quedando muy atrás si las empresas fue algo difícil esa transición pues vimos lo que fue con las organizaciones entonces nosotros brindamos servicios de marketing digital estrategias de comunicación diseño y todo lo que tenga que ver con posicionamiento a diferentes organizaciones entonces tenemos clientes pues de todo tipo tenemos organizaciones educativas organizaciones de prevención de adicciones organizaciones ambientales tenemos organizaciones pues ya trabajamos con más de 15 organizaciones en ese sentido y para nosotros pues es brindarles este servicio a organizaciones que pues tal vez una agencia tradicional te va a cobrar mucho más no va a entender tanto el tema de de los dos idiomas los dos lenguajes y que creo que nos ha funcionado mucho y ha posicionado y ha ayudado a muchas organizaciones en ese sentido pues a generar un valor un impacto y trascender más allá ¿no? tenemos ya también una productora de 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 contenido positivo y de valor que siempre estamos buscando comunicar pues con una mayor calidad de este tipo de cosas hemos hecho desde documentales el año pasado hicimos un documental para cerca una organización que busca toda la transición energética en Baja California Sur y pues que habla de una problemática que son las termoeléctricas todo el tema de combustibles fósiles cómo podemos ir cambiando esa transición de energías renovables hemos hecho producciones desde con Siniplaneta con diferentes beneficiados comunidades indígenas varias varias sentidos en ese digo perdón varias organizaciones en ese sentido la verdad es que es algo que nos encanta estar haciendo todo el tiempo y el año pasado nosotros ya también tenemos fundación comunal que lo que se dedica es justamente ese fortalecimiento a generar alianzas a buscar un tema de desarrollo y un tema de movilidad social para mí pues es generar diferentes oportunidades a diferentes grupos vulnerables de hecho hicimos un programa justo en 2020 en donde nos dimos cuenta que las personas con discapacidad motriz pues no tienen acceso no tienen la parte pues accesibilidad inclusión financiera de inclusión y lo que hacemos es pues fortalecer esto hicimos un programa para capacitarlos para que ellos también pudieran ser community managers que ellos pudieran estar llevando las redes de diferentes organizaciones y ahí pues ya lleva con nosotros dos años Martín un chavo increíble que pues no tuvo las mismas oportunidades y que pues ya está con nosotros hace casi tres años y que la verdad es que ha hecho un trabajo increíble y pues todo el tiempo estamos buscando eso ¿no? como generamos estas alianzas como fortalecemos el sector pues para darles un beneficio a todos los involucrados y pues ir cambiando en ese sentido entonces pues bueno eso es un poquito lo que lo que estamos haciendo en Comunal yo lo que sí les diría y lo que me gustaría es abrir ahora sí a preguntas a discusión todos estos temas que inquietudes tienen y que pues podamos abrir el micrófono a quienes quieran ir participando gracias Aldo tenemos una pregunta de Angelitos de Cristal ¿cómo posicionarnos si no tenemos tantos recursos destinados al rubro de publicidad? pues mira eso creo que también es un tema y que qué bueno que lo tocan el tema de publicidad pues hay que ir viendo como quiénes pueden por un lado aportar ese sentido ¿no? explicarles a ellos que también para las organizaciones y hay una plática de TED Talk que me gusta mucho de Dan Palota lo voy a poner aquí en el chat para que la oigan cuando puedan que ellos hablan de cómo la forma en la que vemos la beneficencia está completamente mala él habla justamente entre otras cosas de lo que de lo que preguntan aquí de por qué si las empresas pueden invertir tanto en mercadotecnia por qué las organizaciones están tan limitadas y por qué el sector y las personas ven que esté mal que ven en publicidad ¿no? y ven toda esa parte de no oye te voy a dar un donativo pero que no sea para esto que no sea para administrativo que no sea para tal entonces por eso les digo que es importante desde la transparencia desde ser muy claros oye pues esto es lo que yo genero en cuestión de gastos administrativos gastos indirectos esto es lo que genera en cuestión de alianzas y publicidad y pues que sí le destinen algo por más chico que sea las organizaciones perdón las redes sociales te ayudan mucho en ese sentido en Angelitos de Cristal pues ver cómo está el Instagram cómo está el Facebook cómo poder comunicando y contando una historia una historia detrás de los beneficiados entonces redes sociales no solamente subir la foto y listo sino es contar las historias y ver de qué manera podemos hacer cosas innovadoras para posicionarnos y entiendo hay que invertirle aunque sea mil pesos y nosotros por ejemplo a nuestros clientes que les llevamos las redes sociales les decimos vamos por mil pesos aunque sea dos mil algo pero para que sí nos vean qué pasa en las redes sociales el algoritmo tanto Facebook Instagram y cualquier red social pues te limita mucho en esa cuestión en esa cuestión de si no le meto pauta nadie me ve entonces es difícil en ese sentido pues por lo menos tener algo de pauta y también hay muchos grants que luego no nos metemos pero por ejemplo Blueprint es de Facebook ahí tienen los cursos de Facebook por ser organizaciones de la sociedad civil tienen diferentes grants incluso en Google este Google Ads entonces si hay forma de ir buscando esa parte de generar publicidad gratis publicidad que te ayuda a posicionarte pero pues hay que ir buscando también cómo lo logramos pero bueno aquí les dejo estos cursos de Blueprint de Facebook de Google Ads TikTok me parece que ya también está empezando a apoyar a diferentes organizaciones y también otra cosa que les digo no porque todo mundo está en TikTok como les decía al principio hay que ver cómo segmentamos a qué mercado queremos ir queremos atacar a los chavitos que están en TikTok o preferimos un mercado un poquito más amplio un mercado más maduro en cierto punto que está en Facebook o en Instagram entonces pues ver qué mensaje pues funciona para diferentes canales ¿no? Gracias el doy justamente completando la pregunta de Angelitos de Cristal dice y lo primordial son los programas de atención que cada organización tiene en nuestro caso o compramos y buscamos recursos para cirugías de los niños o pagamos una plana en un diario de circulación nacional para dar a conocer la fundación que es primordial pues es que híjole yo te diría no está peleado uno con la otra o sea sí entiendo la parte de bueno si tengo limitados mis recursos tengo 30 mil pesos en donde los invierto si apoyan a un niño o toda esa parte pero justo como les digo en esta plática de Dan Palota lo que él dice es pues tal vez si invierto esos 30 mil pesos en publicidad me va a generar el que pueda apoyar a otros 10 niños ¿lo explico? entonces no es una u otra es yo creo que hacer las dos cosas el seguir obviamente con tu objeto social pero pues ver de qué manera podemos lograr esa publicidad y te garantizo que hay muchas muchos muchos medios que te van a apoyar simplemente hasta de una manera gratuita pero yo lo que voy es creo que también tenemos que empezar a quitar esa parte de todo porque nada más soy organización es gratis ¿no? y a nosotros incluso nos pasaba todo el tiempo era de ay es que ayudas es gratis es que es gratis es que es gratis no, 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 no no es gratis yo genero apoyo sumo enseñar donde esté el valor y de ahí ir generando diferentes alianzas para que ellos vayan viendo pues que también si les doy tal vez 10 mil pesos por la plana pues me van a dar todo un reportaje ¿no? por decirte tal vez no te van a dar lo mismo que a una empresa tradicional pero si te van a dar más cosas que eso es lo que buscamos entonces yo si te diría que es un tema pues de PR de alianzas y que no solamente pensemos que porque estamos en un sector de no fines de lucro pues todo tenga que ser gratis ¿no? pero si creo que es algo que que tenemos que ir cambiando esa manera de pensar si alguien más tiene alguna duda alguna pregunta que quieran hacerle Aldo aprovechen que lo tenemos aquí adelante adelante con toda la confianza alguien quiere activar su micrófono también está este está habilitado para que lo active les voy a dejar igual mis datos si alguien los quiere buscar ahí está mi correo electrónico mi celular pues mira esa es una gran pregunta Angélica en teoría y las empresas ¿no? lo que dice la teoría es que más o menos gastan entre un 5 y un 10% de sus utilidades en publicidad llámese aquí nosotros evidentemente no contamos con esas utilidades pero yo te diría un rubro dependiendo ahí te contesto a ti Isabel en ese sentido pero perdón Angélica en invertir híjole yo me iría no sé dependen de los ingresos evidentemente pero que si tengan un rubro que por lo menos digan voy a destinar 10 mil pesos en redes sociales 5 mil pesos en redes sociales y ver de qué manera pues les va funcionando y jalando eso ¿no? les digo afortunadamente hay diferentes herramientas gratuitas en Facebook en Google y todo esto métanse a ver estos cursos en blueprint y todo esto pero si meterme tal vez 5 mil pesos que eso ya te quita del algoritmo porque tristemente si no metes en las redes no te ven no te ven la gente o sea tal cual si está comprobadísimo que lo que buscan es eso ¿no? entonces pues si no te voy a decir que te vas a ir a pagar un spot publicitario en TV Azteca porque pues ahí sí se nos va todos los recursos no nos alcanzaría creo que ninguna organización pero pues para eso están las redes sociales literalmente las redes sociales tienen un gran alcance una gran pauta también si quieren podemos luego echarles una capacitación en ese sentido a todos los involucrados porque creo que si un mínimo de 5 o 10 mil pesos funciona mucho para seguir generando más donativos y más apoyos y más posicionamiento te entiendo perfecto Angelica de verdad sé que si es un círculo pero pues que también tenemos que romper les digo en este sentido nosotros también como organizaciones de aceptar todo de simplemente estar con esa parte de no es que pues si vivimos al día pero lo que hay que buscar es oye ¿con quién me acerco para buscar estos vínculos que nos puedan generar valor? oye pues una fundación perdón les voy a decir otra cosa los medios tradicionales TV Azteca Televisa todos estos pues también están buscando mucho contenido entonces si va la fundadora de la organización el fundador el director el patronato a darles una plática o hacer un reportaje te lo juro que van a dar gratis o sea eso sí te lo garantizo muchos están ávidos de esta parte de contenido positivo y de valor que afortunadamente está cambiando y que van a darles esos espacios entonces pues creo que simplemente hay que ver cómo contamos la historia de las organizaciones en las que colaboramos y trabajamos y de ahí ir viendo el valor que podemos generar y que pueden aportar los diferentes medios de comunicación pero sí o sí creo que la parte de redes sociales es importante que sí estemos presentes ahí porque de ahí pueden brindar muchas oportunidades cómo nos podemos poner en contacto y cómo funciona ahí les dejo aquí ya mi celular y mi correo comunal tal cual para todos o sea lo que nosotros siempre buscamos es el cómo sí hemos trabajado con clientes muy grandes con clientes muy chiquitos pero todo el tiempo es buscar generar valor en ese sentido entonces también podemos tener una plática les enseñamos las herramientas de digital enseñamos cómo lo hacemos pero creo que estamos abiertos a platicar con todos porque para nosotros lo más importante es que haya una participación y un cambio real en la sociedad que dejemos de ser tan egoístas y siempre busquemos de qué manera aportar y generar valor sí se las puedo compartir con mucho gusto y de hecho les voy a dejar hasta y en redes cómo no se encuentran todavía no aparece en alto no sé si se lo mandaste solo a alguna persona correcto aquí están las redes tanto Instagram como Facebook y nuestra página web y nuestro mis datos ahorita se los pongo igualmente ahorita les pongo la plática a ustedes pues miren si quieren les puedo hacer un mail Ruth te lo manda a ti con diferentes pláticas y diferentes contenido que creo que les puede funcionar mucho perfecto les voy a buscar el link para que para que lo busquen y lo vean perfecto sí claro que sí en cuanto lo recibamos y los compartimos a todas las personas que estuvieron aquí con nosotros sí yo te lo te lo armo un ratito y te lo mando perfecto alguna otra pregunta algún comentario que quieran hacer ya les dejé este link de YouTube es la la plática pero bueno igual se los mando por mail es punto social tal cual o sea comunal punto social y tenemos también la plataforma de crowdfunding que está aquí si es punto rg y ahí podemos subir así seguimos ayudando proyectos en específico oye Juan necesita una casa lo hacemos construyendo tal este por ejemplo estamos apoyando dos o tres causas la verdad es que somos muy limitados porque nosotros buscamos darle esa certeza a los donantes entonces nosotros pues tenemos cinco o seis siete causas a la vez ahí en Fundación Comunal para para apoyar ¿no? entonces también ahí si quieren ver esa parte de crowdfunding ayuda les diría cuando suman una creo que esto es importante mencionar cuando suman una causa tanto a Kickstarter como a GoFundMe o a cualquiera plataforma en ese sentido de crowdfunding a quien le corresponde pues llegar al resultado y a quien nos corresponde nosotros bajar esos recursos son las ONGs ¿no? muchas veces a nosotros nos mandan causas en Fundación Comunal y nos dicen ahí está y como nosotros lo compartimos en nuestras redes y así como un beneficio adicional porque tenemos ahí a la gente pues no nos corresponde a nosotros bajar ese recurso ¿me explicó? o sea nosotros somos un medio que les va a ayudar que los va a potencializar pero sí es importante que ustedes se muevan tanto en Whatsapp como en Facebook como en Instagram vamos a estar moviendo la causa pues para llegar a los objetivos ¿no? digamos que es un trabajo conjunto pero sí es importante en ese sentido voy a repetir la plática TED Talk es esta que les pongo aquí de YouTube se llama Dan Palota la otra organización que les dije que hacen cosas muy buenas se llama Charity Water en cuestión de comunicación ¿alguien más? ¿alguna otra pregunta? ¿algún comentario? Lupita qué gusto saludarte no hay dudas perfecto muy acrecentadora la plática pero sin duda muchísimas gracias no hombre gracias a ustedes espero que les funcione y de verdad con todo gusto con toda confianza para eso estamos para ellos que existimos en comunal entonces con toda confianza y con toda transparencia siéntanse abiertos de contactarme porque pues la labor que hacen ustedes es increíble y tenemos que cambiar la perspectiva del mundo y que ustedes tengan los apoyos que merecen créanme que esa es nuestra principal convicción perfecto perfecto Aldo pues tenemos agradecimientos en el chat y también por nuestra parte queremos hacerte entrega virtual de momento claro que te lo vamos a hacer llegar por correo electrónico un reconocimiento por parte de la Junta de Asistencia Privada por impartir la sesión de formación y desarrollo alianzas estratégicas y marketing con causa el día del 27 de febrero firma nuestra directora de programas asistenciales la licenciada Arlette Ruiz Mendoza Muchísimas gracias y pues bueno yo sí les digo que ustedes estén seguros que el valor que dan al mundo es increíble que de verdad se los reconozco completamente y que eso mismo pues cuando se acerquen las empresas cuando se acerque alguien pues ustedes también se pongan en ese sentido a buscar lo que ustedes necesitan que no nos impongan las empresas lo que ellos quieren dar y apoyar entonces creo que sí es importante que lo tengan presente y pues que veamos de qué manera sumar en conjunto también entre las mismas organizaciones ¿no? Claro que sí Aldo pues muchas gracias y a todas las personas que estuvieron el día de hoy en la sesión recuerden que es importante que coloquen su nombre completo por el chat también les colocamos una liga para que nos apoyen contestando la evaluación esta evaluación es completamente anónima lo que les pedimos que sean lo más sinceros posibles para seguir mejorando el servicio Aldo nuevamente muchas gracias nada que agradecer gracias a ustedes un gusto para mí que pasen todos buen día igualmente que estén muy bien gracias 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 por ver el video